¡Suscríbete! ¡Marcelo! ¿Qué te parece? ¡Pero va a funcionar! ¡Cómo! Muy bien, Manuel. ¡Aguante la pena! Muy bueno. Un beso grande, Manuel. Lo quiero mucho. Realmente lo quiero mucho. Bueno, hay una chica que me quiere curar los labios, que es Marcela de Ramos, que dice, si me decís, voy para allá. Veníte, Marcela. Si tenés alguna cura, no tengo ningún problema. Yo me pongo así, cierro los ojos. ¿No preguntás qué tipo de cura? ¿Alguna crema me debes poner? Mirá si te viene con un sapo. ¿A usted nunca le pusieron crema? Sí. Por supuesto. Es lindo. Obvio. Bien lindo. Yo la verdad siempre estuve remiso al tema de la crema. ¿Por qué? Una vez estaba jugando al fútbol en Santelmo y me dijeron... Si tenés la piel reseca, te pueden poner crema. No, yo dejo que... Que solo se me vaya. Es que no ponés un poco de crema que te va a servir. Me da un poco de cosa, qué sé yo. Me agarra una cosa de temblequeo. Te va a servir, Marcela. Vamos a la pausa con un blooper. Fernandito, nos presenta un blooper. Antes de irnos a la pausa, Fernandito, ¿cómo te va, Fernando? Hola, Marce, ¿cómo andás? Bien, Fernando, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, sí, ya te me dijiste, sí. Fernandito, te escuchamos a vos. ¿Tenés un chistecito antes? Estoy vendiendo un reloj, Marce. ¿Sabés qué marca? ¿Qué reloj? ¿Sabés qué marca? No, ¿de qué marca? ¿Y qué va a marcar? La hora. Rillas ahora. Se hizo su rilla. Se lo dijo Kitu, Marcelo. Y Kitu fue el que se lo dio. Perdón. ¿Y ese otro gesto que hiciste después, cómo fue? No, no, hiciste algo así. Así como que te agarrás así. Sí, yo lo vi. Muy bien. ¡Se lo perebo! ¡Se lo perebo! ¡Se lo perebo! ¡A suero! ¡Chao, Fernandito! ¡Chao, Fernandito! Lo presenta Claudio Villarruel. ¡Volvés, Fernandito! Ahí está Claudio Villarruel presentando el blooper. Que te cuente un chiste. Que lo debe haber visto ya porque es el productor responsable del programa. Adelante, listen. Pero que te cuente un chiste también. Ahí está. A ver, vos lo viste. Seguramente está chequeado el blooper. Vamos. No, porque lo presenta Fernandito. ¡Cierra la oreja! ¡Cierra la creatividad de él, nada más! Pero bueno, imagínatelo cómo puede ser. No sé, digo. Según Fernandito, eran los danzantes de Hawái. Los danzantes de Hawái. Los danzantes. Los danzantes de Hawái. Son palabras... El tipo cruza un coso que está quemado. ¿Qué es su coso? Según Fernandito, la explicación de Fernandito que me pasó recién acá. Ah, bueno. Se quema. Se quema la starlipe. A los jóvenes. Bueno, pone a ver los danzantes de Hawái. Vamos a verlo. Ah, el tipo que estaba bailando en Hawái. Y se le prendió fuego el pitulín. Lo vimos varias veces. Es una repetición que nos da muchos resultados. Vamos a la pausa y ya volvemos. Enseguida seguimos con más video más. Salude la señora rubia ahí que estamos viendo en primer plano, ¿eh? ¿Es de acá de Capital? Sí. La señora de Coronel. Vino por el orden. Era hora. Muy bien, señora. La coronela. Por eso hoy Coronel está serio. Era hora. Le ha pasado todo el tema a Carminati. Se ha vuelto. Me encanta que se... 10, 11 y 12 de noviembre. Teatro Gran Rex. Localidades en Venda. Martes a las 10 de la mañana en Garay Pichincha con documento en la mano. Les quiero decir también que no se puede venir tres días antes porque ya hay gente haciendo cola en Garay Pichincha. Hoy es viernes y después empiezan a molestar los vecinos porque empiezan a hacer tipo campamentos ahí hasta el día martes. Así que le pedimos a toda la gente que vengan recién el día martes. Un par de horitas antes, está todo bien. Va a haber entradas, ¿eh? Pero no empiecen a hacer cola hoy porque lamentablemente no se puede quedar la gente ahí. La policía va a tener que sacarlo del lugar porque no se puede permanecer una esquina ahí tirada tres días hasta el día martes a las 10 de la mañana. El martes a las 10 repartimos las entradas para ver el show, el espectacular show de Jombo en Jomby en el show de Videomachia el día 9 de noviembre. Pero bueno, llega el New Cosquín, el festival Cosquín de la canción. Con Julio Garkis en la conducción. ¿Y hoy? ¿Y hoy? Los payadores heavy de Varadero. Payadores heavy, ¿eh? ¿Son de Varadero todos? Son de Varadero todos. Sí, los payadores heavy de Varadero en el festival New Cosquín. A ver, mira, un festival que se las trae, a ver qué hacen. Gracias, Marcelo, la voz de Julio Garkis te vuelve a decir, aquí el New Cosquín. Y ya nos vamos a disfrutar de los payadores heavy de Varadero. Un, dos, tres, va. Venga a cantar, compañero. Y conteste con esmero. La nueva payada criolla, la payada del rockero. En el cielo las estrellas, en la tierra el cascarudo. Y cantando al lado mío, en el galzó pedazudo. No me provoque, paisana, que puede ser un desastre. No sea cosa que me enoje y le desarrugue tras él. Y así nos vamos, Marcelo, hasta que la voz de Julio Garkis te vuelva a decir, aquí el New Cosquín. ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Pobre Garkis, Marcelo. Primera niña que va a contar un cuento en el día con la música de Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada. Venga, mi amor, ¿eh? Me encanta el tema Agua dulce, agua salada de Julio Iglesias. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy bien! Un gatito. Seriecita, ¿eh? ¿Un gatito? Un gatito, muy bien. ¿Cómo te llamás? Noelia. Noelia. Noelia, 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 Noelia. ¿Te acordás del tema? Sí. ¿Eh? Estás viejo. ¿Antonio Prieto? Sí. Nino Bravo. Nino Bravo. Carminati mandó Charles a Aznabur. Entré vos. Está bien. Listo, Carminati, dedicaste a la mamá de la nena de la salteña. Gracias. Bueno, ¿cuántos añitos tenés, mi amor? Siete. ¿Siete años? Bueno, ya estábamos bien al final. Bueno, ¿tenemos un lindo chistecito? ¿Quién te pintó? Mi mamá. Mamá. ¿Hincha de San Lorenzo? No. Qué divino. ¿De qué cuadro sos, mi amor? Boca. Ay, qué lindo. Qué momento más. ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se resbaló! Muy bien. Qué lástima que no hay tiempo para contar el chiste, Marce. Qué lástima, no hay tiempo. Ay, Dios. Increíble que se nos haya pasado el tiempo. Y que no haya caramelos de arco y vamos a la pausa. Bueno, mi amor. Seguramente debe ser muy gracioso. Va viniendo un hincha de boca. Bueno, vamos a contar el chistecito. A ver. Venía un gallo en un auto y en otro auto un gato. Entonces se encuentran en la esquina y chocan. Después baja el gato y dice, ¡mi auto! Después baja el gallo y dice, ¡qué criqui le haga! Venga, los caramelos. Un besito, Ana. Un besito. Acá tiene los caramelos. Uy, se cayó. Hoy después tenemos para irnos a la pausa de lo que me cantaba, que la hinchada de boca estaba sacando entradas y se acordaron de mí. Un honor, que la hinchada más importante de Argentina se acuerda de mí. Después, después va a ganar. Bueno. ¿Sabes qué me mandó un casete en el día de hoy? Lo metí. A Belardo, a Belardo. A Belardo, a Belardo. Y me mandó un casete. Era el celular para el celular. Sí, creo que hace el celular hoy un día que ya la hizo José María. Pero él no tiene celular y lo tiene que hacer con otro teléfono. Me mandó un casete, grabó con el hermano que es el camarógrafo. Mirá, mirá. ¡Pam! ¡Eso! ¡Pam! ¡Eso! ¡Pam! ¡Ah, no, pero estamos mal, porque así nos chocamos! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah, gané yo! No, porque llegué primero. Vale, hazte la cámara. ¡Saltala! ¿Qué pasa, Belardo? ¡Te caí! ¡Uy! ¿Cómo que te caíste? Bueno, no importa. Yo me arreglo. Quedate ahí, quedate ahí, tranquilo. ¡Ey, Marce, no me llamaste! ¿Qué pasa? ¿No te acordás de mí? No, Marce, mirá que me estoy cansando. Voy a empezar a mandar ideas para otro programa, ¿eh? Estoy escribiendo. Yo tengo un organito, escribir una canción para un programa nuevo, puede ser. Que se llama así, diría. Chufa, 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 chufa con la mano, chufa, chufa con los pies. Está bárbara, ¿viste? Porque chufa, chufa quiere decir que chufa. Bueno, Marce, acá te mandan las ideas que son. Mira, están bárbaras. Mirá, el pegamento gozo, amigoso. Esta es bárbara, Marce, porque acá pasa la gente, ¿no es cierto? Y yo le hablo por el teléfono y le digo cosas de atrás. Es lindo hacerla con un celular, pero yo no tengo así, que lo hago con el mío, de casa. Vamos a esperar, vamos a esperar que pase alguien. En cualquier momento va a pasar por acá alguno. Bjorn Bor, Bjorn Bor. Mike Tyson. Se enojó ese, me parece. Mike Tyson. Porcel. Porcel. Canigia, Canigia. ¿Por qué? ¿Por qué? Para acá. Está prohibido bañarse acá, ¿eh? Me voy a tener que cobrar la multa. No, pero yo no me quería bañar, está muy frío, señores. Me voy a tener que cobrar eso, vamos. Uy. Porque vos cambió una garrompilla, estaba grabando el celular. Y Marte sale con fritas, ¿no? Bueno. Muy bien, lo metes. Bueno, la gente de Ángelo. Paolo. Sí, lanzó en todo el país su colección Primavera-Verano, con unos precios increíbles. Y como siempre, la mejor calidad. Pantalón de gabardina, 24 pesos. Pantalón de vestir pinzado, 27 pesos. Camisa de vestir, 22. Y remeras, 2 por 15. Bien, no, Marce. Dos pantalones. ¿A mí no me regalás uno? Dos. Dos. El 29. Y yo, Marcelo. Para Bernardo, un pantalón. Para mí nada. Para la enana, una remera de Ángelo. Una camisa para Nino Martín. Y otra remera para Freddy. Ahí está. Listo, muy bien. Gracias a la gente de Ángelo Paolo. Bueno, un jovi viene el 9 de noviembre. Ay, el 9 de noviembre, ya se termina el año. 9 de noviembre, el show de video match. Ponle un cachito a Bon Jovi. Viene con un saludo. Mírenlo, Bon Jovi saludando. Hola, soy John Bon Jovi. Nos vemos el 9 de noviembre en el show de video match. ¡Eso! Buen Jovi en el show de video match. Un saludo de verdad a Bon Jovi. A veces pensaron que era un doblaje, ¿eh? De verdad eso es un saludo a Bon Jovi. Bueno, nos vamos a la pausa. Y les quiero mostrar la protección que me voy a poner mañana. Para no que se pase. No sé nada, si me lo hubiera puesto el otro día es bárbaro. Es la Hawaian Trope. Dígalo usted porque yo no... ¿Hawaiian Trope qué? La línea más completa de bronceadores, protecciones y posts solares. Ahora que viene el solcito, tomá con esto. Yo te lo recomiendo que es espectacular. También tiene una línea especial para niños que es la Baby Face. Esa debe ser, ¿no? ¿No ven que son distintos los otros, Marge? Son los Baby Faces. No, no, este no. Estos son los Baby Faces. Acá está. Mirá, con distintos factores, protección solar y no se va con el agua. Ideales para los chicos. Yo se los pongo a mis hijas, Miquel Cantelari. Bueno, vamos a la pausa. Hoy la hinchada de Boca estaba sacando su entrada para el domingo y se acordaron de mí. Les mando un beso grande. Por un cachito, vamos a la pausa con la hinchada de Boca. ¡Hinocía! 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 Enseguida seguimos con Maldiria March. ¡Hinocía! ¡Banchelo! 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 ¡Que no te veo! ¡Banchelo! ...de águila. Cuatro sabores. Son pizza, calabresa, parmesano y jamón. Gachetitas chiquititas, snacks espectaculares, ¿eh? Aparte que se nota que no son fritas, ¿eh? No, son horneadas. Ah, exactamente. Pero son buenos. Son barro, pues. Exactamente, son horneadas y no fritos. Me encanta. Yo soy un supernotario. ¿Quién lo quiere? Querido y muy admirado. ¡Qué canto! Y aunque mucha gente quiera disentir, hay varias cosas que no saben de mí. ¡Dale, dale, dale, Tino! ¡Dale, Tino! Y que yo no sé perder, yo siempre fui el mejor. ¡Qué canto! Muy bien, ¿eh? Y Giltus canta acá, ¿eh, Giltus? Bueno, venga la chilindrina que va a contar un chistecito. Enseguida entrenamiento de boca esta tarde con la presencia de Maradona. Venga. ¿Cómo anda la chilindrina? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te llamás, mi amor? Jessica. Jessica. ¿Cuántos años tenés? Siete. Todos siete, ¿eh? ¿Cuándo cumplís ocho? ¿Falta poquito? Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho porque falta un montón. Ah, falta un montón. Mucho porque falta un montón. Muy bien, bueno. Fue una buena deducción. ¿De qué cuadro sos, mi amor? El River. ¡Qué lindo! Bueno. Bueno. Jessica, te escuchamos a vos. ¿Sabes que no hay uno más que sea esa Lorenzo? Nunca más me tocó uno. Bueno, vamos entonces al chiste de Jessica. ¿Quién te hizo las pequitas? Mi mamá. Muy bien, muy bien, mami, ¿eh? ¿Ve siempre sube el chavo? Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces al chistecito de Jessica. ¿Sabes qué le dijo el fósforo a la caja? ¿Qué le dijo el fósforo a la caja? No. Que perdí la cabeza. Por vos perdí la cabeza. Muy bien. Sí, sí, que ahí tenés los caramelitos, ¿eh? Los caramelos de arco. Muy bien. Muy bien, hay explicatoria. Muy lindo, muy lindo. Bueno... ¿Se acuerdan anoche? El plantel de Boca me mandó un saludo a mí. Sí. ¿Se acuerdan del saludo? Recordémoslo, hacía con los gauchos. Tuvieron los gauchos y los muchachos que hicieron los gestos con los dedos. Puelelo un poquito, ¿eh? Acá hay unos amigos que te quieren mandar un saludo. Ahí está el mono. El mono, Gamboa. Ah, ese era el saludo de los muchachos. Bueno, esta tarde en Palermo... Mirá qué lindo. Son todos amigos, el mono. Pero esta tarde estuvimos en el entrenamiento. Boca entrenó en Palermo. ¿Ah, sí? Con Maradona. ¿Y entonces? Y estuvimos con las cámaras ahí. Mirá, mirá. Por el entrenamiento de Boca. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en el medio del entrenamiento de Boca Juniors. Ahora es antes de su partido contra San Lorenzo. Vamos a ver si podemos dialogar con Silvio Marzolini, el director técnico. Diego, queremos hablar con Marzolini para ver las tácticas. ¿Qué van a hacer ahora? No sé, ya está. Tiro libre, tiro libre. Practique tiro libre. Sí, sí, está bien. Muchachos, vamos a practicar penales. Vamos, atentos, Carrizo, Claudio. Atentos, Chiste. Vamos, atentos, Beto, ¿eh? Listo. Va. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Va. Uno. Va. Dos. Va. Uno. Diego, pero son señas estratégicas para él. No, esto es por si va a atinerle la cancha. Diego, perdón, una última preguntita. La gente quiere saber, ¿cómo va a ser el encuentro Maradona-Ruggeri después de tanto tiempo en el Mundial? Nada, acá a veces es un amigo, aparte, bueno, él sabe que está en San Lorenzo y San Lorenzo es un pescado que va a morir por la boca, como corresponde. Un saludo grande a Macaya, a Adrián Paenza y a Marcelito Araujo, un cariño muy grande. No, Diego, perdón. Esto es para Video Match, Marcelo Tinelli. Tinelli, no existís, cuervo, lo vamos a matar. Mucho, Ortiva, muchachos. Este es para vos, Tinelli. Y vos sabés de lo que estamos hablando. Bueno, nada más, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, gracias por la compañía. No hay más tiempo para contar chistes. Maestro, otro día, otro día, pues ya ha terminado. Maestro, antes que se duerma, antes que se duerma, maestro. Bueno, nada más, que tengan un lindo fin de semana. El domingo Juan Boca San Lorenzo, que gane el más mejor, ¿eh? Menos peor, como diría mi abuela. Y nada más, gracias por todo el lindísimo fin de semana. Descansen, ¿eh? Y el lunes arranca con muchísima polenta. Gracias por la compañía de siempre. Les mando un beso enorme. Y el próximo lunes a las 12, estamos como siempre en la pantalla de Telefe. Chau, gracias, ¿eh? Beso grande. Chau, chau, chau. Buen fin de semana. Salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritaron el lunes por la capital. Todos giran, giran. Todos bajan el sol. Se proyecta la vida. Ahí, posta que mi corazón. Cada vez que me miras, cada sensación.